¿Cuál es la oportunidad de entrenar con los chicos que voy a entrenar? y bueno, justo ahí en ese momento me mandaban mensajes a mi amigo que estaba por entrar y bueno, me dejan en la avenida y me voy corriendo hasta mi casa que estaba mi mamá y le digo, lo han puesto a Franco, lo han puesto a Franco Prendo la tele, veía que él estaba en el banco, me voy a cocinar y en ese momento pasa un ratito y me llega Gastón y me empieza a gritar desde el portón mamá, entró Franco, entró Franco yo ahí, quedado helada, me he largado a llorar lo he visto un rato por televisión y bueno, ahí pedí un taxi y me fui a la cancha y ya estaba en la popular, un hincha de atlético y ahí me quedo hasta el final, no gritaba, estaba muy nerviosa no gritaba, nada, lo que sí, fumaba y bueno, la gente ahí cuando me ha entrado, lo directo y todo, me felicitaba que habité mucho huevo para gente franca, un partido así que era para la historia y todo y bueno, lo primero que sí, de verlo a él y bueno, un abrazo fuerte ahí hemos hablado, no veo llanto, nada, sí no, los dos duros ahí en ese momento no, después ya cuando subí al colectivo con los chicos de atlético ahí me aflojaba ahí tomó dimensión de todo conmigo es muy especial siempre está en todo, en lo que necesito a él cuando venía de noche de bailar, cuando salía más llegaba y me despertaba y me decía bailemos y nos poníamos a bailar pero delantero después jugó un tiempo de defensor después no sé quién había en los puestos de arquero y le había empezado a gustar y siempre no se le daba siempre había algo que no se le daba para debutar en primer yo me acuerdo que había un arquero independiente Goyen era un gran jugador de básquet y Goyen cuando quedaba no le ganaba a nadie una pelota por ahí por el tiempo, el cálculo, la seguridad y eso le enseñó mi consejero a Salih a manejarla con la zurda, con la mano también y de ahí era el que iba al básquet digo vos sabiendo jugar al básquet no vas a perder nunca una pelota de ahí el cálculo todo no lo vas a perder el atletico lo adora Luquete porque Luquete de momento que era estado, Luquete siempre lo apoya no es que no lo quiera a los otros chicos pero Luquete es su referencia el padre en todo momento lo fue a ver, lo siguió, lo llevó, lo trajo en todos los entrenamientos, en todas las veces que tenía que jugar en otros lugares así que sobre todo él, su novia Fernanda va con el padre a todos los partidos siempre lo han apoyado yo lo apoyo a mis hijos en todo creo que siempre dije que las decisiones son personales que lo que decidan ellos yo iba a aceptarlo así que bueno, lo apoyo desde aceptarlo y poder colaborarle en lo que puedo en ese sentido tengo que decir que el padre tiene un rol protagónico y el que más los critica soy yo una vez le hacen un gol tonto a Franco por confiado, vos no te confíes nunca hasta que vos no la veo, no toques un silbato, el árbitro vos no te confíes, vos vas a salir a morir así que bueno, pero siempre apoyándolo y criticándolo no, yo a él lo mejor siempre siempre lo mejor para mí es un orgullo que él esté ahí así que la verdad muy contento por él y que se quede en la atleta si tiene tiempo, no hay apuro todavía una criatura así que bueno, contento